¿Por qué no existe autorización argentina para decidir libremente su destino a Santa Cruz de la Sierra? El poder nacional argentino contempla la autorización del 8 de febrero a Arenales que las provincias altas decidan su destino. Y no existe autorización para Santa Cruz de la Sierra por no ser argentina y estar independiente de Buenos Aires desde 1815.